Caballero, si a usted le dieran la oportunidad de ser una mujer por un día, ¿qué mujer famosa le gustaría ser? Sin ánimo de lucro, de anzulas, anzulas con cafeína o sin cafeína. ¿Eso quién es? Hombre, sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata, una tortilla de patata o una pizza. ¿Tú te prefieres? Sin ánimo de lucro, una pizza o una tortilla de patata. No entiendo, ¿no? Hombre, te entiendo regular. Sí, es que se dice, sin ánimo de lucro. ¿Tú te prefieres una bicicleta o una barca de pedales? Sin ánimo de lucro, ¿tú te prefieres una bicicleta o una barca de pedales? Sin ánimo de lucro, ¿tú te prefieres una pizza o una tortilla de patata? Con pimiento y cebolla. Hombre. Sin ánimo de lucro, ¿tú te prefieres una pizza o que tú le devuelvas siete cajas de valeriana? ¿Tú me entiendes, no? ¿Y tú qué prefieres? Sin ánimo de lucro, ¿tú te prefieres una pizza o que tú le devuelvas siete cajas de valeriana? ¿Tú me entiendes? Gracias. Gracias.